Como cónsul general de Bolivia en Chile, quiero expresar mi profunda vocación pacifista y me adhiero plenamente a esta gran marcha mundial por la paz y la no violencia. Los bolivianos hemos decidido promover la cultura de la paz y el derecho a la paz. Rechazamos todo tipo de violencia como solución a las controversias y conflictos. Saludo y deseo éxitos a este gran reto para salvar a este único cuerpo celeste habitable y conocido hasta ahora en el universo. Muchísimas gracias. 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 Gracias.